En mí solo dijeron que estuve presente, aquí no hay libertad de expresión en determinados medios. Gracias por invitarme. Gracias doctor Tandazo por acompañarnos, ya que estuvo presente ahí. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿en base a qué pueden revisar lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? Cuéntenos. Mire, si usted me permite, es bueno que la ciudadanía entienda un poquito el origen del tema e inmediatamente le contesto su pregunta. El 1 de octubre de 2018, recuerde, el doctor Trujillo, está publicado el 1 de octubre, pero el 30 de septiembre el doctor Trujillo pide que se convoque a una consulta popular para evitar que las decisiones tomadas frente a la entidad de control no puedan ser revisadas. Entonces usted dice, a ver, a ver, a ver, ya están a punto de, se van acercando ya al fin de su periodo, y les preocupa las decisiones tomadas. Cuando usted hace bien las cosas no tiene por qué preocuparse. Luego, mire usted, no podían, de acuerdo a la norma del artículo 45 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, estaba prohibido a los consejeros del Consejo de Participación realizar proselitismo político. Sin embargo, usted puede ver que el doctor Trujillo instó a votar nulo en las elecciones del Consejo, pretendiendo con ello que se anulen las elecciones. Segundo elemento importante, no me gusta el nuevo Consejo antes siquiera saber quiénes son, porque pueden revisar lo que yo hice. Luego viene el tema de la famosa consulta que hace el doctor Trujillo a la Corte Constitucional. Esta acción de interpretación constitucional la hace ya al finalizar su periodo. Y entonces uno dice, ¿qué es esto? O sea, hace la consulta cuando el 21 de marzo consulta el doctor Trujillo a la Corte Constitucional. Y en ese 21 de marzo, a pocos días de irse al Consejo, después de que ya habían hecho todo lo que quisieron, le dice, entre otras, a la Corte Constitucional, ¿cuál es el alcance de la potestad normativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para la regulación del proceso de selección y designación de autoridades durante el régimen de transición? ¿No le parece a usted ir a sonido absurdo, por decirlo menos, que pregunte usted cuando ya terminó, que le digan cuál es el procedimiento, cuál es el alcance de la potestad normativa? O sea, esto era ya fraguado para que la Corte le devuelva el vuelto y le diga, sí, todo lo que usted hizo está bien. ¿Eso era para blindar el trabajo del Consejo de Participación Transitorio? Claro, para blindar el trabajo, pero esto nos dice a las claras de qué era lo que estaban realmente buscando. La Corte Constitucional obviamente se pronuncia favorablemente a lo planteado por el doctor Trujillo y en la contestación de la acción de interpretación constitucional comete una serie de equivocaciones que se desnudan de cuerpo entero, que incluso el documento elaborado por la Corte es un documento que no tiene peso jurídico. Dice en la parte del párrafo 27, dice que el régimen de transición es producto de una enmienda constitucional. Entonces uno dice, es producto de una enmienda constitucional. Cuando usted lee las cuatro enmiendas constitucionales, la del 112, 205 y dos del 207 de la Constitución, todas tienen que ver fundamentalmente con la forma de elección de los nuevos miembros del Consejo y con que no pertenezcan a ningún partido político. No se refiere a la Constitución en ningún momento al tema de que el régimen de transición pertenece a las enmiendas constitucionales. Adicionalmente a esto tienen otro defecto que les demuestran que están en pañales en términos de este tipo de seriedad que tienen que tener los pronunciamientos. Dice en el párrafo 6 que el doctor Marco Proaño Durán, director de patrocinio de la Procuraduría General del Estado, compareció al proceso emitiendo su pronunciamiento. Entonces uno dice, estoy loco lo que estoy leyendo, ¿qué es lo que está pasando? Porque el artículo 3, literal, de la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado, de manera concreta se le eliminó la palabra constitucionales prohibiendo prácticamente a la Procuraduría General del Estado que se pronuncie sobre temas constitucionales que son privativos de la Corte. Entonces viene la pregunta que hizo allí el representante del Procuraduría General del Estado, hablando de temas como este tema que tiene que ver con materia constitucional. Doctor Tandazo, sí, para ir avanzando y en este diálogo aprovechando el tiempo, entonces todos han comentado que hay esta resolución, más allá de que tenga vicios de nulidad, esta resolución de la Corte Constitucional es de última instancia, ¿y dónde queda eso? A ver, es de última instancia en determinadas cuestiones, pero usted no puede mediante una acción de interpretación negar la potestad, la facultad revisora que tiene una institución para revisar los actos de la administración anterior. El Código Orgánico Administrativo, de manera expresa, dice que se tiene que, mediante un acto administrativo, se puede revisar un acto que ha violado el ordenamiento jurídico, dando competencias al órgano que han sido dictados sin competencia. Voy a ponerle un ejemplo sencillo. La Constitución, el artículo 431, es sumamente clara, la puede leer un niño de escuela, y dice clarísimo que la Corte Constitucional no puede ser destituida por quienes los designen. Y en este caso ni siquiera es el Consejo de Participación como institución la que podía designarlos. Peor, destituirlos. Entonces uno dice, ¿con qué competencia destituyeron a la Corte? Esa es una violación a plena luz del día. Luego habla de que el Código Orgánico Administrativo, algo que es correcto, que obviamente se pueden nulitar los actos que han sido dictados sin competencia en razón del tiempo. Si usted recuerda, en el régimen de transición dice de manera expresa, el Consejo de Participación evaluará el desempeño de las autoridades en el plazo máximo, máximo, de seis meses contados desde su instalación. Ellos se posesionaron el 28 de febrero del 2018, y ese plazo máximo, en donde fenece la competencia por el tiempo, termina el 28 de agosto del 2018. Entonces, eso es imposible de que mediante esta triquiñuela, se quiere evitar que el Consejo Actual no pueda revisar los actos administrativos que son nulos y que no son convalidables ni subsanables. Doctor Tandazo. De que ese es el objeto de la Corte Constitucional, que está actuando políticamente, no jurídicamente en este caso. Porque además, el mismo Código Orgánico Administrativo dice que la potestad revisora tiene efectos retroactivos. De tal manera de que ese es el tema. Pongámosle otro ejemplo. Doctor, ahora yo le consultaría cuál sería la forma o el mecanismo que deberá seguir el Consejo de Participación Ciudadana para revisar los nombramientos de estas autoridades de control. El mecanismo es un acto administrativo. Es un acto netamente administrativo. La autotutela administrativa que le quieren negar al Consejo de Participación Definitivo es la potestad que dispone la administración pública, en este caso el Consejo, como sujeto de derecho para establecer por sí misma la autotutela, no porque se le entregue alguna autoridad. Lo cual es conforme con el derecho. De tal manera que puede perfectamente el Consejo declarar e imponer unilateralmente los derechos y obligaciones a los ciudadanos y hacerlos ejecutar sin necesidad de acudir a tribunales de justicia. Todo el autotutela quiere decir que un órgano dicta un acto administrativo en función de sus propias facultades, no de las que le concede la Corte Constitucional, no está por sobre el ordenamiento jurídico del país. Esto hay que tomarlo en consideración porque nos están pegando una confundida total. Ejemplo, ¿por qué la preocupación del doctor Trujillo en tratar de declarar nulo, en tratar de blindar lo actuado por el Consejo de Participación y todas las cosas que intentó hacer? ¿Por qué él sabe que actuaron sin competencia en determinadas materias? Él sabe que se excedieron después del 28 de agosto porque siguieron evaluando a los funcionarios que ya no podían hacerlo a partir de esa fecha. Pero mire, uno de los razonamientos que hace la Corte Constitucional, que este es de Ripley, dice que se le concedía estas facultades al Consejo en Transición porque era importante que hagan rápidamente sus designaciones, sus evaluaciones y designaciones, porque no se puede dejar en acefalía, no se puede dejar en acefalía a las instituciones del Estado. Y entonces uno dice, ¿y a quién estás tomando del pelo? ¿Al pueblo? Posiblemente, porque el pueblo no está en estos detalles. La Corte Constitucional la defenestraron el 22 de agosto del 2018. Doctor Tandazo. Y se encontraron la nueva Corte el 28 de enero del 2019. O sea, no tuvimos Corte Constitucional más de cinco meses. Y nos viene la Corte Constitucional a decir que un tercer elemento que hay que tomar en cuenta es el tema de la cefalía. Entonces, nos están tomando del pelo. El tema de la temporalidad. Dice en la parte correspondiente de que el Consejo tuvo que actuar deprisa, más o menos, porque tenía contra sí la temporalidad. Se le iba a acabar sus funciones y mejor que dicte su propio mecanismo de selección, que no lo podía hacer, porque tenía que limitar sus actos al artículo 209 de la Constitución. Doctor Tandazo. Y dice, permítame terminar la idea, que los fines de la transición están subyugados al lapso que fenece la instalación. Y con el mismo razonamiento, no era que también la temporalidad y los fines de la evaluación está subyugada al tiempo en que fenece la evaluación, que era el 28 de agosto del 2018. O sea, no es el mismo razonamiento, los mismos elementos. Ahora, doctor, muchos han dicho que lo que abunda no daña, pero también otros constitucionalistas y analistas hacen énfasis en que existe un anexo de la pregunta 3 de la consulta popular de febrero del 2018, donde se establece las facultades extraordinarias con las que actuaría el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. ¿Qué decir ante esta afirmación? Que se las lleve el viento, porque yo tengo delante mío el anexo 3 de la pregunta 3. Y en ninguna parte, y usted tenga la bondad de dar fe de esto, no en este momento, porque no va a tener tiempo, pero en algún momento de leerlo. ¿En qué parte dice facultades extraordinarias? No en ninguna parte habla de facultades extraordinarias. De tal manera de que lo que sí habla el presidente moderno en su decreto es de que van a tener este Consejo de Participación funciones transitorias. Esa es otra cosa. Y aquí nos quiso confundir la Corte diciendo que lo transitorio es más o menos lo extraordinario, cuando de eso no se trata. Incluso la definición de la Real Academia de la Lengua dice que lo transitorio es lo pasajero, lo temporal, lo perecedero, lo fugaz. No es lo extraordinario. Lo que pasa es que Trujillo quiso en sus delirios de ambición de poder más o menos asimilarse a una asamblea constituyente. Entonces ese era su objetivo, o sea, ir hacia donde no le habían delegado. Fíjese que cuando él pide la consulta popular, dice que incluso debe, en esa consulta, se plantee que les den poderes para destituir a los legisladores involucrados en hechos de corrupción. Entonces, y dice por qué, porque el problema es que los legisladores son elegidos por el pueblo y solo el pueblo puede juzgarlos y castigarlos. O sea, castigarlos a través del Consejo. Una última inquietud, doctor Tandazo, ya para cerrar esta entrevista. Dígame. Doctor, seguramente usted siguió de cerca o paso a paso esta nominación que hizo el Consejo de Participación Ciudadana en la designación de las autoridades. ¿Usted visibilizó o notó vicios de nulidad en el nombramiento de tales autoridades? Pero claro, pues hay por todo lado. Le voy a poner un ejemplo. A ver, vamos con ejemplos concretos. Usted, por ejemplo, recibe una terna y usted tiene que nombrar de los funcionarios que están en la terna. Si está Juan, Teresa y Pablo, tiene que elegir uno. Pero si usted comete la barbaridad, ¿no es cierto?, de eliminar a dos de ellos, por ejemplo, en la elección de la presidenta del Consejo de la Judicatura, ya la terna no existe, pues. Entonces, tenía que devolver la terna, en este caso a la Corte Nacional de Justicia, y decirle, señor, esos dos no me sirven porque no cumplen. No puedo escoger entre tres y no solo tengo uno. Aquí no hay nombramientos por descalzo. Los metieron a de andar hasta la garganta. Y entonces eligieron. Esos nombramientos son nulos. Le voy a poner otro ejemplo que es clarísimo. Mire usted despacito. En el anexo tres, al que usted se hacía referencia, dice, el Consejo en Transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadano Cesado. Entonces, usted tiene solamente que evaluar las designadas por el Consejo de Participación. Pregunta. ¿El doctor Pablo Sely lo designó el Consejo de Participación Cesado, o sea, el anterior? No. Ahí lo eligió el doctor Carlos Pollitt, entonces procurador, contralor general del Estado, lo eligió como subcontralor general. Y en tal caso, de acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, asumió la Contraloría General del Estado. Entonces, ¿podían evaluarlo? No. Primero, fuera de tiempo, porque esto fue ya cuando se iban. Fuera de tiempo. Y en segundo lugar, ¿podían evaluarlo? Y podían designar, dejarlo al doctor Trujillo hasta no sé qué año, para que siga. Cuando incluso prevaricó, cuando dijo de que en declaraciones del diario El Universo, el doctor Trujillo, 23 de abril de 2019, dijo, nosotros podíamos haberlo nombrado a Sely. O sea, ¿cómo le ibas a nombrar a Sely? Mediante un mecanismo de selección, o sea, mediante un concurso de méritos de oposición. ¿Y cómo sabías tú que de 80 a 100 personas que se presentaban, iba a ganar Sely? Y aquí se ve la huella del manejo político y autoritario durante el manejo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Eso se lo ve clarísimo. Pero además, permítame si el tiempo se me está yendo. Sí, porque ya está por concluir esta entrevista, doctor Tandraso. ¿Cómo? Ya le queda unos 10 segundos ya para cerrar esta entrevista. Bueno, pero es importante que el pueblo analice esto. El doctor Enrique Ayala Mora, y lo voy a decir cortamente porque tengo mucho para hablar. El doctor Enrique Ayala Mora publicó un libro en el 2015, en Ediciones La Tierra, y a la secundaria le estoy dando las pistas. Y el libro se llama ¿Por qué la Asamblea Constituyente? Y en ese libro de manera expresa dice, despacito, el doctor Enrique Ayala Mora, el Consejo de Participación Ciudadana y la función que representa no deben existir. Ese es el criterio del doctor Ayala Mora. Perfecto, hay que respetarlo. Es un criterio de otra persona. Pero luego dice textualmente, pero eliminarlo no es posible mediante los enrevesados mecanismos de reforma constitucional sin la reunión de una asamblea constituyente. ¿Dónde está este momento el doctor Ayala Mora? En el comité que busque eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, por favor país, abre los ojos. Te están tomando del pelo todos los días. Dicen blanco un día, negro otro día, y así no se puede hacer país. Nosotros estamos dispuestos a ir hasta lo último, con tal de que la ciudadanía entienda lo que está pasando en este momento clave para la vida jurídica y política del país. Doctor Tandazo, esto recién empieza, lo volveremos a contactar nuevamente para ir analizando paso a paso. Es un gusto haber dialogado con usted, que tenga un excelente inicio de semana. Tengo que tener un debate con el señor General Hernández, que lo tienen en la grilla para entrevistarlo después sobre el mismo tema. Sí, sobre el mismo tema. Y eso es bueno controvertir los argumentos, pues si no queda después para decir que las cosas no eran así. Pregúntele al doctor Hernández esto nomás, una recomendación, y no me cortará. Dígale, en evaluación de los fiscales, no me refiero solo a la fiscal Diana Salazar, de los fiscales, Ustedes tomaron una prueba oral, prueba oral, se pararon y dieron una prueba oral. Usted, dentro de los seis de los siete miembros del consejo, ¿qué sabía de derecho penal para tomar esa prueba oral? Usted es un general de la república, el único penalista era el doctor Zavala. Pregúntele, ¿qué sabe de derecho penal? O siguió un curso en 24 horas para enterarse de cómo es esta materia tan compleja. Entonces, aquí hicieron lo que les vino en gana. Gracias. 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 Gracias.